Ser voluntario es ciudadanía, colaboración, solidaridad, generosidad, compromiso. Compromiso con nuestra ciudad, compromiso con las personas que nos rodean, con la participación y la construcción de una Zaragoza más amable, más humana, más cercana. Una ciudad abierta y acogedora para sus vecinos y para quienes nos visitan. Sois la cara amable de la ciudad. Compañerismo es el lazo que os une como grupo. Compañerismo que paso a paso se transforma en amistad. Amistad que os convierte en una gran familia. Compañerismo que se refleja en cada una de las actividades en las que colaboráis como casa de amparo, parques con corazón, visitas turísticas o la ofrenda. Buenos momentos. Familia. Abrazo. Entusiasmo. Convivencia. Altruismo. Apoyo. Responsabilidad. ¿Qué es para ti? Persu borders. Buscu. Contemporario. O Imam. Espl ocean de Sun hellos. Sois la creencia es una de las costas. Desde que el Minos. Tiene la pez. El Minos. O Cheese.